Inventario 16BE71500, el vehículo corresponde a un Ford Fiesta modelo 2006, color arena, presenta daños en su costado izquierdo, daños en la parte frontal, en la parte superior, daño también en su costado derecho, presenta daño en las cuatro suspensiones, posibles daños por una volcadura, alcanzamos a ver sus dos fascias, se encuentran sueltas y rotas, alcanzamos a ver dañadas, su refuerzo de fascia doblado, el cofre totalmente dañado, ahí alcanzamos a ver la parte del motor, su radiador se encuentra roto, lo alcanzamos a ver suelto y doblado, el marco radiador totalmente doblado y dañado, su depósito anticongelante posiblemente dañado, no cuenta con el tapón, su portafiltro se encuentra roto, los soportes de motor se encuentran dañados, cuenta con su computadora, aparentemente en buenas condiciones, su motor se encuentra totalmente sucio, su rejilla superior dañada, el paraíso se encuentra totalmente estrellado, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver, se encuentra totalmente dañado, el costado izquierdo, las dos puertas, su paraíso es totalmente estrellado, la salpicadera dañada, daño en la suspensión delantera izquierda, el rim doblado, la llanta rota, su espejo lateral izquierdo roto, alcanzamos a ver el toldo, totalmente dañado, totalmente abollado, descuadrado, el cristal de la puerta delantera izquierda se encuentra roto, el interior, las vestiduras son de tela, color negro, se encuentran demasiado sucias y desgastadas, el volante original desgastado, el vehículo es estándar, la perilla se encuentra dañada, las dos viseras se alcanzan a ver sucias, posiblemente dañadas, todo lo interior se encuentra dañado, comenzamos a ver el faldón, totalmente dañado, la suspensión trasera izquierda se encuentra totalmente vencida, el rim doblado, la llanta rota, calavera izquierda rota, tapa cajuela se encuentra descuadrada y tallada, cuenta con sus emblemas, tolva calavera se encuentra totalmente abollada, se encuentra dañada, se desconoce con qué cuenta en el interior, ya que la tapa cajuela se encuentra trabada, por el impacto, calavera derecha rota, el faldón es totalmente deshecho, las dos puertas del lado derecho se encuentran dañadas, se encuentran descuadradas, daño en la suspensión trasera derecha, se encuentra vencida, el rim doblado, la llanta rota, el interior trasero, empezamos a ver las vestiduras sucias, demasiado desgastadas, el interior se encuentra mojado también, pasamos al interior de la cajuela, se alcanza a ver solamente la llanta de refacción, se encuentra demasiado desgastada, el rim placacero, se encuentra doblado y oxidado, el interior demasiado sucio, dañado, el espejo lateral derecho se encuentra roto, salpicadera derecha totalmente dañada, daño en la suspensión delantera derecha, se encuentra totalmente inclinada y vencida, el rim doblado, la llanta rota,